Vamos a la siguiente conferencia. Que es Cultivos Oleaginosos para un Desarrollo Sustentable, del ingeniero Jorge Ramos Arbizu. El ingeniero Ramos Arbizu es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es director general y miembro del Consejo de Administración del Grupo de Aceites del Mayo. Fue socio fundador, director general y miembro del Consejo de Administración de Coral Internacional, Agroimpulsora GAMSA, Agricultora Mayo Joa. Participa en la investigación de la adaptación de nuevas variedades biologinosas al campo mexicano. Es consejero y tesorero de la Asociación Nacional de la Industria de Aceites y Mantecas Comestibles. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Subirán. Gracias. 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 En este contexto tenemos un compromiso con la calidad, con la competitividad y con la salud de la población mexicana. Pero hoy tenemos más claro que siempre que el compromiso de nuestra cadena agroindustrial de oleaginosas tiene que ser tanto con la sustentabilidad como con la generación de riqueza y empleo a través de un crecimiento verde que permita también preservar nuestro patrimonio natural, conceptos que tomo prestados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Hoy debemos atender las cambiantes y mayores exigencias de un consumidor cada vez más informado y cada vez más preocupado por temas como la salud y la sustentabilidad. La cadena de oleaginosas que aquí nosotros estamos viendo inicia en el campo, pasa por la industria y llega hasta el último consumidor. Pero en el campo el primer paso que damos es en la investigación y desarrollo de nuevas variedades. Actividad que constantemente estamos haciendo en coordinación con INIFAP, con CIMBESTAP, que son organismos de gobierno, con instituciones privadas, con universidades y con empresas particulares que apoyan en esto. ¿Qué es lo que buscamos cuando desarrollamos nuevas variedades? Bueno, número uno, buscamos generar productos más saludables. Es decir, aceites que tengan distribuciones de ácidos grasos que aporten mayores beneficios para la salud. También buscamos que el agricultor tenga mayor rentabilidad con menores costos de producción y mayores rendimientos en el campo y que la industria tenga también mayores rendimientos en los procesos extractivos que hace. Todo esto se redunda en mayores beneficios para el campo y al agricultor y obviamente para el último consumidor que es quien recibe estos productos ya elaborados. La sustentabilidad la podemos definir como la capacidad que tiene una sociedad para hacer un uso consciente y responsable de sus recursos sin agotar o exceder su capacidad de renovación y sin comprometer el acceso de estos a generaciones futuras. Con estos principios en mente, hemos fortalecido la investigación no solo a nuestras empresas para contar con tecnología de punta y procesos productivos cada vez más limpios, sino también en el campo mexicano, con el fomento a los cultivos oleaginosos sustentables, para iniciar con nuestras materias primas, fuentes de las que se obtienen los diversos aceites vegetales comestibles y que se pueden observar en la lámina. Aquí podemos observar las distintas materias primas que utilizamos en México. Podemos ver que utilizamos frijol soya, semilla de canola, palma de aceite, cártamo, maíz, girasol, ajonjolí, copra o coco, oliva y aguacate. Cada uno de estos aceites tiene usos y destinos diferentes. Como parte de la sustentabilidad es importante que las plantas productoras se encuentren cerca de los centros de producción agrícola. Como pueden apreciar, la industria aceitera se encuentra ubicada a lo largo y ancho del territorio nacional. Los símbolos que se incluyen en cada uno de los estados representan los procesos de transformación de semillas y frutos oleaginosos. El rombo, que lo vemos ahí con un color azul morado, indica la industria extractora de semillas y frutos oleaginosos. Y la gota de aceite indica los procesos de elaboración de aceites y mantecas terminados para entregar al consumidor. De igual manera, se observa que prácticamente en todo México se pueden sembrar cultivos oleaginosos y que su producción generalmente está cercana a una empresa procesadora para la obtención de aceites, lo que ayuda a que la expansión de los cultivos oleaginosos y el crecimiento de sus producciones se dé de forma ordenada, eficiente y sustentable. La industria aceitera mantiene un enfoque de cadena en el impulso del desarrollo de la cadena agroindustrial de oleaginosos, por lo que siempre ha procurado apoyar el primer eslabón de la cadena, la agricultura en México. Porque consideramos la actividad agrícola como pilar de la productividad de nuestra industria. Sin agricultores no tenemos nada. Como hemos visto, las materias primas son el punto de partida para la fabricación de aceites, grasas y proteínas de calidad, saludables y funcionales. Cabe comentar que desde la década de los noventas, las empresas aceiteras iniciaron acciones para desarrollar agricultura bajo contrato, asegurando hacia el agricultor la comercialización de sus cosechas a un precio justo. ¿Qué volumen y qué semillas utilizamos en México y frutos oleaginosos? En México tenemos un consumo cercano a 7.3 millones de toneladas por año. Estas son cifras al 2017. De estas, el 63% es soya, el 22% es canola, el 11% es palma y el restante 4% se divide en los demás aceites. Ahora, ¿de dónde vienen estas semillas oleaginosas? Una parte se produce aquí en México, otra parte se importa de distintos países, como lo estamos viendo en la lámina que aquí presentamos. Si nos fijamos en esta lámina, en el continente americano tenemos alrededor del 65% de la producción de granos oleaginosos, mientras que solo tenemos el 14% de la población mundial. El restante 35% se produce entre Europa, Asia y Oceanía. Con verde podemos ver las regiones que son netamente exportadoras de granos oleaginosos y con azulas que son importadoras. Entonces, tenemos la fortuna de estar en un continente donde contamos con una gran producción de semillas oleaginosas. En concreto, nuestra asociación está realizando una serie de medidas para fomentar e impulsar acciones tendientes hacia una producción sustentable de aceites y grasas comestibles. Se trabaja con organismos nacionales, públicos y privados, así como con organismos internacionales privados, para establecer las reglas y condiciones que permitan que la cadena de oleaginosas opere de manera sustentable en nuestro país. ¿Qué acciones se están realizando? Bueno, se firmó un convenio entre ANIAME y Profepa. El convenio con Profepa nos brinda una oportunidad de comunicación directa con las autoridades federales a cargo del cuidado del medio ambiente en México. Mediante este convenio, promovemos los trabajos necesarios para que las empresas se certificen como industria limpia. De igual forma, ANIAME participa en el Comité Técnico de Normalización Nacional de Aceites y Grasas Comestibles, particularmente en la elaboración y actualización de las normas mexicanas de calidad de aceites y grasas comestibles y en la norma mexicana para la producción sustentable de aceite de palma. Adicionalmente, participamos en el Programa Nacional de Auditorías Ambientales. La auditoría ambiental es un examen metodológico de los procesos de una empresa para determinar su desempeño ambiental. En el contexto del convenio, ANIAME promueve directamente con las empresas esteras procesadoras de semillas oleaginosas, así como con las plantas procesadoras de palma de aceite, su incorporación al Programa Nacional de Auditorías Ambientales. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo es mejorar el desempeño ambiental de las instalaciones empresariales para que éste sea superior al exigido por la ley. Aquí mostramos unas imágenes de las jornadas que se han venido realizando en plantaciones de palma, buscando la sustentabilidad. Un tema que ahorita voy a abordar con un poquito más de detalle. La palma de aceite es uno de los cultivos oleaginosos de mayor desarrollo en los últimos años, tanto en el mundo, en naciones como Malasia, Indonesia, Colombia, Centroamérica, y está teniendo una gran importancia para impulsar el desarrollo de la región sureste de México. Esta gran expansión y relevancia internacional va aparejada de las mayores exigencias y requisitos para garantizar y certificar su sustentabilidad en todo el mundo. El esquema de certificación de mayor prestigio y reconocimiento es el de la Mesa Redonda para Aceite de Palma Sustentable, RSPO por sus siglas en inglés, que se basa en ocho principios para evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, el cumplimiento de la legislación nacional ambiental y de otras leyes que velan por el bienestar social, económico y laboral de los trabajadores agrícolas de la palma de aceite. En México, ANIAM está impulsando la adopción del esquema de certificación y de sustentabilidad para plantaciones de palma de aceite existentes y nuevas, así como para las plantas extractoras, pero para ello se requiere elaborar una interpretación nacional de los principios y criterios RSPO para nuestro país. Al margen de lo que se hace en la palma, lo mismo hacemos con para el frijol soya y los demás granos o semillas oleginosas que importamos. Para la industria nacional es muy importante el tema de la sustentabilidad y por lo mismo, como industria que somos, exigimos sustentabilidad para la producción nacional, pero también para la que importamos de Estados Unidos y de Sudamérica. En el caso de Estados Unidos, seguimos el protocolo de garantía de sustentabilidad de soya de Estados Unidos. En el caso de la soya que importamos de Sudamérica, buscamos que se cumpla con la mesa redonda de producción responsable de soya. Y en el caso de palma, que se cumpla con la mesa redonda de producción sustentable de aceite de palma. Esto es un tema que ya algunas industrias exigen y lo hacen en beneficio del medio ambiente. Termino mi presentación compartiendo con ustedes una de las principales cualidades sustentables de los cultivos oleaginosos. Son ahorradores de agua. Y comparto algunas reflexiones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, sobre la importancia de este importante recurso hídrico para las labores agrícolas y para garantizar su utilización para otros usuarios. Como podemos ver en la lámina que aquí presentamos, el 70% del agua que se utiliza en el mundo se utiliza en la agricultura. Es por ello que es de suma importancia el manejo de la sustentabilidad en este tema. Comparados con los cultivos tradicionales en algunas regiones como en el noroeste del país, las oleaginosas de invierno, hablando de canola, cártamo y girasol, promueven un uso más eficiente del agua. Esto se traduce en un mejor manejo del agua para los agricultores, al ahorrarle más del 40% del agua utilizada en la modalidad de riego. En temporal, las oleaginosas de invierno tienen mayor resistencia a la sequía y aprovechan mejor la humedad residual. Muchas gracias y quedo para volver a preguntar. Preguntas para el ingeniero, por favor. Allá atrás hay una pregunta, si son tan amables. Gracias. Si estamos hablando de sustentabilidad, ¿qué esfuerzos están haciendo para los cultivos en orgánicos? ¿Y qué esfuerzos están haciendo para evitar que sean transgénicos? Bueno, número uno en México no se permite la siembra de transgénicos. Entonces, lo que hacemos de agricultura en México es libre de transgénicos. En cuanto a orgánicos, es todo un tema. Se está desarrollando cada vez más. Ya tenemos producción de cártamo orgánico, girasol orgánico, ajonjolí orgánico. Estamos trabajando en la producción de frijol de soya orgánico, aunque ese todavía va más lento, porque todavía no tenemos controlados algunos problemas que generan en el campo malezas y otras plagas y enfermedades. Pero estos tres cultivos ya se empiezan a sembrar en forma orgánica y se están exportando como orgánicos. Sí, pues ya sería un tema de cada marca. Sí hay productos en el mercado que no son transgénicos y lo mencionan en su etiqueta. Gracias. Aquí tenemos una pregunta. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas o dos asuntos que son muy importantes sobre sustentabilidad. El primero creo que es cambio climático. Aproximadamente el 40% de los gases de efecto invernadero son justamente por la agricultura. En la parte de la sustentabilidad, este tipo de gases son muy importantes. ¿Qué medidas están tomando al respecto? Y otra, en la parte del sencionismo y el llegar a los pequeños productores, que es una gran parte de la revolución a nivel nacional, ¿cómo hacen llegar esta parte del conocimiento y la tecnología a estos pequeños productores? Bueno, mira, primero en el tema de la sustentabilidad. Como organismo empresarial, es decir, como ANIAME, estamos trabajando en la elaboración de la norma mexicana para la producción de palma de aceite sustentable. Y esta se está basando en lo que es la RCPO, que es la norma más exigente a nivel mundial para la producción de la palma. Hay todo un tema con el tema de la palma, porque se ha dado mucha deforestación en otros países. No es el caso de México. En el caso de México incluso se está dando el inverso a la deforestación, porque se dio una deforestación muy grande en el pasado, donde se convirtieron grandes extensiones de tierra en pastizales. Y ahorita esos pastizales, una buena parte de ellos, ya se están repoblando con palmas, lo que los hace nuevamente bosques. Además de ello, lleva una serie de medidas como plantación de algunos distintos tipos de plantas en la parte de abajo para evitar erosiones. Lleva todo un tema también con la no contratación de niños para evitar explotación infantil, salarios, condiciones de trabajo de los trabajadores del campo. Y obviamente, no utilizar más recursos naturales de los que por sí solo el planeta puede regenerar. Como lo dije al inicio de mi plática, ahorita hablamos mucho de cómo cuidamos nuestra salud. Nosotros como asociación estamos preocupados también de cómo cuidamos al planeta. De otra manera, nuestros hijos no van a tener que sembrar ni dónde sembrar. En ese sentido, las empresas en particular, sobre todo las que trabajamos con semillas nacionales, yo represento una empresa donde el 100% de lo que operamos es con semilla nacional. Tenemos asesores técnicos con los que trabajamos con los agricultores, hacemos paquetes tecnológicos, financiamos a quienes lo requieren parte de la siembra o la totalidad de la siembra y garantizamos la comercialización de su cosecha desde antes de la siembra a un precio ya determinado. El agricultor así define si le conviene o no le conviene sembrar y la comercialización la hacemos en corto. Es decir, no caminamos más de 150 kilómetros de los campos agrícolas a donde tenemos el proceso productivo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quiere hacer una aclaración? Sí, bueno, si no hay más preguntas, si quisiéramos hacer alguna aclaración aquí sobre dos puntos en particular. Uno ahorita se mencionó algo sobre los aceites extra virgen. Bueno, la diferencia entre un aceite extra virgen y un aceite refinado es que el extra virgen se extrae directamente de la fruta, siendo principalmente oliva, se empieza a hacer algo con aguacate y ese aceite solo pasa por un proceso de filtrado y así como está, se utiliza. Ese aceite conserva muchas de sus características naturales pero no se debe de utilizar para cocinar en caliente. Ese aceite debe utilizarse en frío porque cuando uno procesa el aceite ya en lo que es el paso siguiente que sería la refinación, le elimina ciertos elementos al aceite que se carbonizan a baja temperatura y que por lo mismo una vez carbonizados se vuelven dañinos. Entonces, si ustedes quieren utilizar un aceite extra virgen, úsenlo en frío, en una ensalada, en un panecito, en ese tipo de cosas, sea cualquiera, sea de aguacate o sea de oliva o de algún otro porque también hay de nuez, de almendra. Si van a calentar el aceite, que es lo que normalmente hacemos con él, es decir, freír, etcétera, la recomendación es utilizar aceites refinados que son la generalidad de los que hay en el mercado. Sí, perdón, aquí había una pregunta. Sí, perdón, pero en el caso de este punto, con los nuevos procesos de sustentabilidad, ¿se ha logrado, se ha demostrado que la movilidad de la vacunación es más alta, tiene algún tipo de modificación, es más benéfica, digo, porque en fin de cuentas, la procedencia de un aceite de cocina es el grado, si la gente tiene la dominación que tenga a, que es la plaza de carbonización o el grado. Sí, definitivamente. Mira, en ese sentido, se está trabajando en el desarrollo de variedades, en su distribución de ácidos grasos y en el punto de humo. El punto de humo es la temperatura máxima que soporta cada uno de los aceites antes de empezar a descomponerse que lo manifiesta con humo. Encontramos aceites que tienen un punto de humo de menos de 200 grados centígrados y aceites que soportan hasta 240 grados centígrados. Esos aceites que soportan hasta 240 grados centígrados tienen mayor estabilidad y esas son características dependiendo de cada tipo de aceite. Doctor, ¿querías tú hacer alguna aclaración? Sí, había un comentario acerca de que quisiéramos abundar en el tema de la saturación de los aceites y me gustaría que el ingeniero Piña, Carlos Piña, que está aquí de nuestra compañía, nosotros venimos de una compañía sueca, nombre acá, nadie nos conoce, todo el mundo nos ha comido, ahí estamos en un stand de nutrición infantil, me gustaría que abundaras un poco en ese tema, por favor, Carlos. Si gustas, ¿qué pasaron? ¿De serio? ¿Le pasamos un micrófono? Un micrófono, muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Piña, vamos a la compañía de acá, como le mencionó el ingeniero Octavio, somos un asesor de gramos de aceite y estamos presentes en una cantidad de productos que tenemos que tenemos. Algo que quisiera mencionar es empezar sobre la misma automática, un aceite precisamente lo denominamos así porque es líquido de temperatura ambiente, ¿qué es lo que le da esa cantidad? Es un número de insaturaciones que estamos hablando de dobles enlaces, que puede ir desde una hasta n cantidad de insaturaciones. Entonces, recordemos que un aceite es susceptible a oxidación por diversos factores, oxígeno, humedad, temperatura o calor y la luz. Entonces, si un aceite lo sometemos a temperatura o calor, lo que vamos a hacer es que lo estamos inestabilizando por los dobles enlaces. Entonces, ¿qué sucede en ese proceso? Suceden tres cosas. Uno es oxidación, el otro es polimerización, que la gente normalmente conoce como cochambre. y otra cosa que sucede también es un reacomodo en el espacio del doble enlace. Entonces, la oxidación en la industria se conoce como compuestos polares, ahí lo sabemos. La polimerización es lo que ya mencioné, lo conocemos como cochambre y el reacomodo que sucede puede ser la formación de ácidos grasos trans. Esto no es una saturación del aceite porque sigue existiendo esa doble ligadura. Es una diferente configuración en el espacio. Sin embargo, estos trans sí se comportan como si fueran saturados. Por eso fue que la FDA dejó de reconocerlos como gras en el 2012. Adicional a ello, pues básicamente para una saturación, para que suceda una saturación en un aceite, se requiere de un proceso adicional que nosotros identificamos como hidrogenación. Entonces, es un proceso industrial en donde debe existir primero un catalizador de níquel que es el que rompe las dobles ligaduras, incorporación de hidrógeno y bueno, temperaturas y presiones controladas. Eso es lo que nos generaría una saturación a diferencia de un proceso de crédito. Gracias.